en directo, si estaba conversando aquí en el smash or pass bueno, ustedes saben que yo no soy un discord mod no soy guatón, si miren pueden ver no soy soy fibroso, si, soy fibroso no soy un discord mod, así que no soy pesado, me da lo mismo si escriben en banco, o sea no me interesa si escriben en balcón o en hogar o en smash or pass libertad, libertad les digo esto porque ayer estaba en el chat de Amurant y puse una foto chistosa po, para que le dieran smash or pass, pero no a la Amurant sino a la gente que es como un smash or pass popular, y los mods eran como super pesados, me dijeron oye por ultima vez, no publicas aquí en general como que se toman su bien en serio como a vida o muerte el discord yo no hago esa wea yo tengo vida social, o sea lo que he dicho siempre hay algo afuera que se llama pasto y se llama sol tiene luces volumétricas muy lindas si pueden tocar el pasto le hace bien le da vitaminas el sol eso po, no los discos culiao o sea, los mods de discos son terrible pesados los chuches de su madre porque no con razón no tienen vida bueno smash al gatito smash, smash 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 smash